Buenos días, estamos en el Pacto Baby Music en el pleno corazón del Jaén atlante que describe Natural Geographic. Están vistas en otros puntos de Jaén sobre las sierras nevadas que en estos días de frío culminan las cumbres, nada tienen que envidiar a la de Innsbruck u otros paisajes que son declarados patrimonio de la moneda. Tenemos que proteger estos paisajes, tenemos que proteger, rescatar todo aquello que hay bajo el suelo de este parque, que es una ciudadela durante un parque que en parte ha sido destruida y contaminada por este tipo de urbanización mastodóntica, que solamente ha traído beneficios a aquellos que las han levantado con bloques de altura exagerada para un tipo de ciudad como esta, que tiene un valor paisajístico que nunca se ha apreciado. Desde mi atoraya, en el balcón de Ibirce, en el corazón atlante de Jaén, que tengamos un buen día a todos de febrero. Gracias.